¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos allá! ¡Hostia, ¿es aquí? ¡Coño, es la primera vez que vengo del puerto a por ella! Un poquito más para adelante. ¡Venga, mercancías! Y vamos a elegir... Esta de aquí. ¡Ah, se puede cambiar! Yo que os quería dar una sorpresa de pechotes, pero... Pero bueno, pues vamos a llevar esta, que nos combina más, que es negra. Eh, sí, vale, que sí. Venga. Aceptar trabajo. Vamos a por la carga, entonces. ¿Qué la tenemos? De este lado de aquí. Vale. Queda un poquito alto el volumen. Vale, lo tenemos ahí. Vamos a ver si... Pechotes ricos. Hostia, pues si hubiese elegido el trailer blanco en vez del negro, es igual. Solo que, claro, con el Scania negro, pues le queda mejor el... La mierda esta negra, ¿no? Venga, ahí estamos. Perfectos. Desea, frena. Enganchamos. No, un poquito más para atrás. Un poquito más para atrás. Vale, ahí quieto. ¿Engancho? No. No, no engancho. Ahí está. Enganchado. Hoy sí tengo mi café. Delicioso. Que ya sabéis que siempre que no tomo el café, me salen las cosas mal. Que hablando de salir... Hablando de salir, sí. Hablando de salir mal... Me ha sorprendido muchísimo que... Que os haya encantado y que os haya hecho reír tanto el vídeo de Bus Simulator. El último este que subí. La verdad es que fue una grata sorpresa. Yo pensé que me ibais a criticar... Bastante. Más de lo... De la gente que lo hizo. Pero tío, me quedé acojonado. Es que al final... Tengo razón, tío. Mientras más mierda hagas una cosa... Más le gusta a la gente. Por eso os digo... Yo no me esfuerzo nada en mis vídeos, tío. No... ¿Sabes? ¿Para qué? Si total... Lo natural y... Y lo que sale mal es mejor. Estaba pensando... Estaba pensando en ahora mismo... Hacerle a screen porque se me está haciendo de noche. Vamos a encender las luces. Y... Aquí mismo, por ejemplo... Lo siento por el... Por el pobre... El pobre camión que me está haciendo ahí la espera. Joder, tío. Cómo me tocan los... Los... Iba a decir los huevos. Bueno... Yo pensé que iba a haber otros... Pechotes. Pero bueno. Bueno, ya se parece Shakira, tío. A mí las rubias, la verdad... No me gustan mucho. Pechotes. Pero de espaldas. Vale, pues yo creo que la skin puede... Puede quedar bonita igual. Vale. Tío, estoy escuchando... Obras, tío. Obras. Cago en la cona. Mucho le gusta hacer a la gente... Mucho le gusta a la gente hacer obras, macho. Hostia, ¿qué iba a hacer? Ah, eh... No, aquí. Por cierto, ya... Ya me... Ya configuré lo de la... Hostia, ¿y el camión que había aquí? Se ha pirado. Vale, eh... Voy a parar un segundo. Ahora donde pueda... Eh, por cierto, combustible. Que después, eh... Pasa lo que pasa. No puedo entrar por aquí, así que voy a tener que dar la vuelta. Vale. Miedo de sea. Metí un poquito más despacito. A poder ser. Vale. Ahora voy en... Seguramente en séptima. Hostia, a menudo ruidaco, tío. Vamos a echarle combustible. Que luego pasa lo que pasa. Que me quedo a las puertas de... Uy, frena ahí. Vamos a apagar esto un momento. Vamos a llenar el depósito. Voy a apagar las luces. No me deja... No me... Hostia, ¿por qué no me deja...? Ahí ya está. Hostia, solté la carga. Sí, señor. Vamos a llenar nuestro tanque. Hostia, hay gente ahí. Todo. Bueno, lo que os iba a decir... Por fin configuré la... Bueno, hostia. Si no me equivoco de tecla. Hostia, que estoy aquí arriba. ¡Wow! Hostia, está al revés mi camión. Vale, como veis ya configuré la cámara. Cero. Es un poquito coñazo. Porque a nada que le das se mueve. Hostia, y se ha ruido, tío. ¿Veis? Mueves un pelín. Hostia. Mueves un pelín y... Y se mueve demasiado. Hostia, que me quedé aquí dentro ya. Estoy bugueado dentro de mi camión. Pasa un poquito coñazo, tío. Esta cámara. Pero bueno, como decís... Me puede salvar en más de una ocasión. Bueno, mira. Podemos seguir al coche este. Tío, tengo que ver... A ver si hay alguna... Para cambiar la sensibilidad del teclado. O para moverlo, tío. Porque su puta madre. Por nada que mueves... Mira, estamos en casa, Cristo. Incluso, como me habéis dicho... Cuando me quedé atrapado... Que podíamos... Podíamos incluso teletransportarnos, ¿no? Bueno, eso está bien. Bueno, pues ya está. Venga, vamos a lo nuestro. Luces. Ahora ya me han cobrado. Vale, me viene. Viene ahí un DAF. Vamos a esperar a que pase. Vamos a saludarlo. Venga. Y despacito... Vamos tirando. Venga. Que nos queda todavía un buen caminillo. Voy a ver si me paso... Ya aprovechando el viaje. Si no, me vuelven a reiniciar. Porque me volvieron a reiniciar lo de... Lo de... ¿Cómo se llama? Lo del garaje. Así que este mod... El de las chicas. Lo voy a tener... Unos capítulos más. Porque ahora que hice el cambio... Este mod me lo recomendaron. Hoy no me acuerdo quién fue. Fue por... Por Steam. Ponme ahí tu nombre. Porque es que no me acuerdo. Y es lo malo que tiene Steam. Que cuando quieres ver el chat... Para apuntar el nombre. Tío. Para dar las gracias. Al final... Pues no te aparece. Tío. Pero bueno. Él bien sabe quién es. Y que me lo deje en comentarios. Y ya está. Y entonces, claro. Cambié para este pack de cargas. Y lo típico. Se ha detectado cambios en el juego. Tal. Tu puta madre. Vale. Pues empecé en el garaje de París. Le di a cargar la partida anterior. Y me volvió a decir lo mismo. Entonces, nada. Pues. De París. Y aprovechando que voy hacia el norte. Y de ahí... ¡Hostias! Mira que... ¡Uff! Pechotes. Disculpa de ver, pechote. A ver, que no estamos en Bus Simulator. No me hagáis enfadar ya, tío. Por Dios. Hostia. Está más bonito aquel remolque, tío. Aparte también le va el mío. Mira. El Scania este... No sé por qué se pega tanto, tío. Quería, quería verlo. Solo que yo no lo tenía para seleccionar. Pero está guapísimo, tío. Me ha gustado. O sea, métele caña. Hay que pillar al... Era, era Daz, ¿no? El de aquel. O es el de la madera que va... Alante el marrón este. No, al final me voy a quedar atrás. Verás. Venga, exprimir el motor. Como me habéis dicho. Desea, exprime el motor. Así vas más rápido. Bueno, sí. Mira, el marrón este ya me está tocando las narices, tío. Ahora, toma por culo. Hasta luego. Ahora aquí es cuando aprovecha DSA. Y hacemos aquí el intercambio. Aquí de camiones. De carriles también. Tío, no he pillado al... 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 Al container de las calabazas. Hostia, que aquí tengo que salir. Pues nada, ya no lo pillé. Me cago en la... Tenía ganas de verlo, tío. Bueno, para otro... Para otra vez será. ¡Hala! Adiós, pechotes. Hostia, que... Es verdad que llevo el mundo de las físicas. Desea, cuidado. Que aquí podemos... Voltear, pero... Pero bien, ¿eh? Ah, pues así despacito. Ya veis que Eurotrack es más relajado. No me enfado tanto como con... Desea, ciérrate, que te vas a meter una hostia contra el guardarraíles. Eh, no es lo mismo... Es que me estáis insistiendo, tío. Cámbiate a OMSI 2. Cámbiate a Fern Bus. ¿Para qué? Si no van a salir los gameplays que salen en Bus Simulator, tío. Todos sabemos de sobra que es arcade y que es una mierda de juego. Pero qué momentos nos ha arreglado Bus Simulator. Hostia, que es por este. Ahí está, sí, señor. Mira qué profesional, ahí. ¡Oh, brrr! ¡Brr! ¡Opa! También me fui a escoger el más mierda que había, tío. En fin. Bueno, es igual, ¿no? Ya habrá tiempo. Y sobre todo en Inglaterra, que lo vamos a pasar en grande. Lo vamos a pasar súper guay. Los sentidos contrarios, las multas, accidentes... Ya veréis, lo vamos a pasar de puta madre. No quiero agafarme, porque acabo de decir accidentes. Pero soy de SEA, tío. Todo puede pasar. Todo puede ocurrir con el gran desea. Y sí, la verdad es que ahora me llamo gran desea porque me he crecido mucho, tío. Desde que leí los comentarios que me dejasteis en Bus Simulator... Me quedé súper... Súper contento, súper crecido, tío. Mirad cómo voy conduciendo la postura, tío. La manita ya encima. Además, podía ir así. ¿Sabes? Como me dijo mi amigo Carlos Capella, al cual le mando un saludo... Soy tan pomadas que puedo conducir con los pies, tío. Un día lo voy a intentar. Bueno, ese día va a haber más hostias en el... En... Va a llevar más hostias en el Scania. Eh... Voy en 11, ¿no? Sí. Vale, pues voy a meter la 12. Así como que no quiere la cosa. Y este volante se mueve mucho. Voy a darle a la C para poner el... El autocruiser. Que no sé por qué... Sí se me puso, ¿no? Sí. Y así pues voy con los pies relajados. Aparte... Si conduzco con los pies... ¿Cómo acelero? Y tal con las manos. Tengo que hacer un 69 aquí al volante. No, ¿no? Traguito café que me mantiene avispado. Mirad ese molino que me recuerda a un Quijote. De la mancha. Y su fiel Sancho. Y su querida Dulcinea. Qué bonita la literatura antigua, tío. El Quijote, sinceramente... No sé si lo habéis leído. Os lo recomiendo que lo leáis. Yo, por ejemplo... No me lo leí. Pero os lo recomiendo que lo leáis, tío. Que siempre es bueno tener un poco de... De cultura Quijotana. Yo de hecho lo intenté... Dos o tres veces, me parece, en mi vida. Nunca lo continué, tío. Es que ves un libro así de tocho. Ah, pero eso sí. Después léete un libro de pechotes y te lo acabas todo. Pero bueno. No sé. Me gustaría coger y... Sí. Me gustaría coger. Y después leer, tío. Leer el libro. Sería interesante... Leerse el Quijote. Mi cosa fue lo fácil, ¿no? Te ves la película y ya está. Pero no sé si os pasa a vosotros. Si leéis libros. Que hablando de libros, Carlos, estoy esperando el mío. Esto... Un libro que me encantó fue... El Código de Da Vinci. Ángeles y demonios. Luego vi las películas. Y no... No molan, tío. Yo creo que un libro... Es otra experiencia, tío. Te empapa más en la historia. Que te inmersen en el... En la historia, ¿no? No es como la película. Que estás ahí sentado, ves paella. Se te escapan 50.000 detalles. En cambio, un libro... Pues, tío. Te va describiendo cada detalle. Cada cosa. Te imaginas caras. Yo, por ejemplo. En el Código de Da Vinci. Cuando me leí el libro. Que me lo leí dos veces. Cuando vi la película. Los personajes no tenían la cara que les puse, tío. Porque eso es lo bonito de leer. Que tú le pones las caras. Dejas volar tu imaginación. Y la verdad es que mola. Mola muchísimo más, tío. Que las películas. Sinceramente. Bueno, también depende del libro y de la película, ¿no? Hay muchas películas que... Oye. Están mejor que el libro, ¿no? Por ejemplo. Otro libro... Otra saga de libros que me leí. Fue Caballo de Troya. De JJ Benítez. Que es un libro que... Ese sí os lo recomiendo. Ese sí lo podéis leer. Que no es tan... No es tan tocho. Son nueve libros. Pero bueno. Mola. Aparte la temática... La temática es muy buena. No os lo voy a... No os lo voy a spoilear. Seguramente muchos lo leísteis. Porque a ver... Son libros... No es un libro muy nuevo. Pero... Es una de esas novelas que te gusta leer, tío. Y a ver... Y para los avispados. Ya os digo. Es novela, ¿eh? Porque hay mucha gente que comentando con ellos y tal. Hostia. Pues a lo mejor fue cierto y tal. No, no fue cierto, tío. No me toquen los huevos. Bueno. Digo yo, ¿eh? Pero en este mundo ya sabéis. Muchas veces pensamos una cosa y luego es otra. Pero bueno. De momento físicamente que sepamos es imposible. Ahora que hayan hecho experimentos y que sí lo hayan logrado. Pues puede ser. Puede ser. Porque ya sabéis que al final los gobiernos... Siempre nos ocultan cosillas. Pero bueno. En el caso del caballo de Troya no creo que sea cierto. Y no me refiero al caballo de Troya de Grecia, ¿no? Al de JJ Benítez, al libro. Voy a beber otro traquito de café. Que me estoy apagando. Y como me voy para las Inglaterras, desea vete frenando. Venga, despacito. Desea despacito. Que aquí hay que frenar. Venga, reducción de estas chechu guays. Tío, qué rápido se hizo de noche, ¿eh? Vale, pues tenemos que venirnos al puerto. Os iba a traer una carga solo bestia. Que me instalé otro mod de carga solo bestia. Y tiene pinta de estar muy guay, ¿eh? Ese sí que va a ser carga solo bestia. Porque ya, según las fotos que vi y tal... No es muy largo, pero es ancho de cojones, ¿eh? A ver, ¿por dónde tengo que entrar? Bueno, por el que no me ponga dirección prohibida, ¿no? Lógicamente. O sea, por aquí. No, pero esto está cerrado. Y este está abierto. ¿Qué me dice? Camiones, ¿no? ¿Por aquí, no? Camiones por aquí, sí. O sea, por este de aquí. Vale. Sí, porque la última vez que usé el tren... Me metí por donde no era. Me metí por el otro lado. Que te puedes meter igual. Pero bueno, por cumplir la señalización... Pero desea... Vete despacio, vete despacio, vete despacio, vete despacio. Espera, espera. Mete primera, por favor. Vamos a ver. Vamos. Mira, mira. Qué precioso. Mira cómo se agarra el... ¡Brrr! 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 Y esa... Hostia, es una niña, tío. Es una... ¡Cojones ponen niña! Ah, no, no es una niña. Es una... Es una asiática. Bueno, está sexy. ¿Qué queréis que os diga? ¿Para anunciar una botella de agua? Pondí un poquito más ligerita, ¿no? Digo yo. Vale, pues... Bueno, yo creo que aquí podemos, tío. No hace falta tampoco ponerse ahora... Ahí, tiquismiquis. Venga, vámonos por Inglaterra. Salud. Ah, qué rico. Se me acabó el café. Vamos allá. Ahí tenemos el tren de ida. Es el de ese lado de ahí. Y venga, tranquilitos. Vamos... Ah, por cierto. Inglaterra. ¡Ojo! Espérate que hay otro camión. Vamos a ver... Estas no cambian las skins, ¿o sí? Ah, sí. También cambian de las cisternas, tío. Una pena que sea de noche y no se vean. ¡Buff! ¡Buff! ¡Ostias! Ese... Esa carga, tío, para miniatura, creo que no, ¿eh? Me la van a censurar en YouTube, tío. Bueno, la miniatura puedo pixelarla y ya está. No pasa nada. ¡Ostias! ¿Es por aquí o no? No, ¿no? Bueno, tengo que ir por aquí arriba, sí. Tío, menuda... ¡Uf! ¡Ay! Desea este lado. Vete acostumbrándote ya a ir por la izquierda. Entonces eso. No voy a meter más mods de momento. A no ser que vea alguno interesante y tal. Pero, tío, es que no me dan ganas. De hecho, habíamos comprado el garaje en Inglaterra para eso mismo. Por si me pasaban estas cosas, volver hasta allí. O sea, vete frenando. O sea... Vete frenando, Desea. Lo bueno es que no hay tráfico. Ni de un lado ni para el otro. ¡Hostia, que es por este lado! Vale, tenemos que ir a la izquierda. ¡Hala, buenas! Señor inglés. ¡Hostia, ahora que estoy viendo, la IA en Inglaterra tiene el volante del lado derecho. Digo, del lado izquierdo, ¿eh? No sé yo. No sé yo qué tan... Qué tan bien lo hicieron los DSCs. En ese aspecto. Vale, por esta carretera me parece que no hemos ido, ¿no? Creo que la tengo sin descubrir, me parece. ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! ¡Cuidado ahí! ¡Exceso de velocidad! ¡Cuidado con este! ¡Wow! Eso es muy estrechito esto, ¿eh? Vamos a poner las saltas. Vale, vamos bien, vamos bien. De hecho, tengo que venirme al carril... ...izquierdo. Y no creo que tardemos mucho en salir ya, ¿eh? Espero. Si no me he cambiado de carril. Aquí en Inglaterra, tío, las carreteras son como los perros verdes. Son súper raras. No se abre otro carril, ¿no? Me parece que sí. Hostia, llevo las luces altas. Perdón, perdón, perdón. Que luego... Aquí la peña se enfada, tío. Venga. Un piloto automático. Hostia, aquel volquete... Volquete, sí. Aquella carga que iba allá arriba también estaba chula, ¿eh? Este mod tiene... También me fui a elegir la más fea, tío. ¡Joder! Pero bueno, lo importante es pasarlo bien. Disfrutar. Ahora que me pase ese camión que viene allí... Vamos a poner las saltas, tío. Hostia, zona de obras. Hostia, radar. Venga, bajo un poquito las velocidades, ¿eh? El radar está ahí. Vale, me parece que no nos han multado, ¿no? Pues una pena, tío. Que metiendo estos mods... Ahí hay otro radar. ¿Ves? Ya, ya me he perdido, ya. Ya me estaba preparando para la puta multa. Pues eso. Que la pena es que he de poner estos mods... Eh... De las... De las titis. De las tías buenas. Llamándome machista, lo que queráis. Pero no da igual. Es que los... Los míos no salen, tío. Es una putada. A ver, ¿este qué tal? ¿Y si creo que era el de... De los pechot? Sí, señor. Pásate el semáforo en rojo. Pero no se... Que no se lo pase de sea, porque la montamos. Hostia, voy a poner las saltas que tengo en el deber. Mira. El Mercedes es aquel, se debe estar cagando en mí. Dirá, este cabrón me puso las luces altas. Hostia, hay rotondas aquí también. Venga, pues despacito. Y desea por tu carril. Despacito. Mira que bien se ve mi... Mis letreros. Al final creo que voy a quitar este mod, tío. Porque desde que lo puse, las puertas siempre se me ven rojas, tío. Como sin textura. Pero me acuerdo que una vez que en la temporada 3... Tío, en la temporada 3 me pasó de todo, tío. Siempre que nombro tal... Temporada 3. Temporada 3. Temporada 3. Pues me pasó que había quitado el mod y aún así seguía igual. O sea, que para mí que se dañaron o algo. Y tengo que... Hombre, si quiero arreglarlo tengo que reinstalar el juego. Y la verdad es que no me apetece mucho. No es mal. Ahí viene el Ibeco este. Tranquilo, eh. El primero va el DSA. Ah, y tenemos que ir al muelle, claro. Llevamos una carga de muelle. Pues tendrá que ir al muelle, efectivamente. Tiene su lógica esto, eh. Bueno, nada, hoy pasaremos la noche aquí en Inglaterra. Bueno, pasaremos la noche y... Ya os digo, pues en los capítulos también que vendrán, por lo menos unos... Ah, no, pues mira, ese aquí. Pensé que tenía que ir al puerto, pero no. A ver, ¿y dónde tengo que aparcar? Pues ahí. Vale. Ah, pica la nariz. A ver, a ver. ¿Qué? Mal es que no se ve, tío. Bueno, lo vemos ahora. Ahora que estacione. Más que de noche, no se ve una mierda para atrás. Que todo sea. Vale, y como no veo la esquina... Pues voy a... A meterme así. Venga, ahora en teoría ya la veo. Es que vamos a aparcar desde dentro. Nunca parqué desde dentro de noche, eh. Así que no sé qué tal saldrá la historia. Desea, desea. No, no, no. Me abrí mucho. Bueno, pero mira, puedo corregir así. Imagino que nos lo darán por bueno. No. No nos lo dieron por bueno, vale. Pues nada, hacer una pequeña corrección. Vale, así dejadme tener la esquinita a la vista. La esquinita de atrás. Vale, yo creo que con este pequeño cambio... No, yo creo que no. Bueno, sí. Va bien, va bien. Venga, desea. Venga, que vas bien. Vas bien. Venga, pomadas. Lo voy a dejar derechito. Venga, venga. No. Sí. Me lo ha tomado por bueno. Pues nada, esperar. A ver. Excelente. Lógicamente. Aquí hay calidad de conducción. Y de transporte de mercancías. No, salir, no. ¿Por dónde vas? Quieto, ese A. Aquí es en conducir. Vale, pues vamos a ver si puedo ver estos remolques de aquí al lado. Que me pareció ver ahí una ingle ahí. Hostia, perdón. Hostia, que no se ven, tío. Voy a darle un poquito para atrás. Ya, mirad. Estos son pechotes, tío. No los del Bus Simulator. Hostia, es un poquito arriesgado llevar esto, ¿eh? Sobre todo para la miniatura. Da igual, venga. Tomad por culo. No pasa nada. Hay que alegrar la vista también de vez en cuando. Sí, ya sé que también me ven chicas. Sí, ya lo sé. Y me vais a pedir algún maromo también. No os lo voy a subir, ¿eh? Tío, maromos, no. Lo bonito que es el cuerpo de la mujer, tío. El nuestro es feísimo, tío. Nuestro cuerpo, sinceramente, es horrible, tío. El cuerpo del hombre es feo de cojones. Más bonito el de la mujer. Más estético. Más, eh... No es tan recto. Aunque, bueno. Ya lo dice la definición del pene, ¿no? Ah, no. Era definición de mujer, pero paso porque es un chiste un poco machista. Entonces, pues, como que... No. No lo voy a contar. Bueno, sí lo cuento. Mujer. Definición. Conjunto de curvas que hace que la única curva del hombre se ponga recta. Ya está. Ya lo he dicho. Ya sé que me... Mira, me van a llover mierda. Pero da igual. Es un chiste, tío. Ya os había comentado una vez que... Los chistes son chistes. Es malo, sí. Bastante, la verdad. ¡Oh! Que todo sea. Vale, quería ver una cosa aquí. Mantenimiento primero. Porque me instalé un mod que también hay en Steamworks. Oh, Steamworks. Imaginaos el puto inglés que tengo. Y esto... Y es de motores. De muy alta potencia. Y me da que... Mira, 1250 caballos, tío. No te lo pierdas. 150.000 pavos. ¿Qué? ¿Se lo ponemos al escaneo o qué? Para cargas a la bestia... Va a hacer falta. Y ahora que saquen el DLC de las cargas pesadas del original de SCS... Van a hacer cargas. Seguramente ya van a poner motores potentes, pero... Pero venga, voy a ponerme... Oh, no sé, tío. ¿Qué hago? ¿Cuál tengo? Tengo uno de 500 caballos. 537. ¿Puedo ponerme... O sea, 1700 caballos, tío. ¿Dónde va esto, tío? Uno de mil está bien, tío. ¿No? O me pongo el de 1700. Toma, el de 1700. Tío, así también hay más hostias. Venga, confirmar compra. Ya lo he comprado. Venga, pues ya tenemos nuevo motor. Vamos a aparcar aquí. Ahí está, venga. Pues, dejamos el HUD porque quiero ver cuánta pasta me van a dar. Tengo 1519. La luz... Ya está apagada, ¿no? Venga, freno de mano. Y... A dormir. 1536. Pues tampoco me han dado gran cosa, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a guardar el juego. Como siempre. Venga, guardar. Y dejadme pipear un poco. A ver qué trabajos tengo para el siguiente. Ah, mira, mira. Aquí están los de carga solo bestia. Hostia, no, pero espérate. Que eso es en el continente. Ay, mira qué cosas ricas hay por aquí. Mira, aquí está el prohibido, tío. Bueno, es que tampoco tengo mucho donde elegir, la verdad. El más largo es este. Pero yo lo quería dentro de Inglaterra. Tres horas cinco minutos, tío. Y aparte es el... Es el... Es el pornillo, ¿eh? Toma por culo, venga. Ya lo dejo para el siguiente capítulo, ahí. Vamos a guardar otra vez. Bueno, bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Espero vuestros comentarios. Y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Pero estaréis esperando con ansias, ¿no? Queréis ver pechotes y... Chochos. Vemos en el siguiente capítulo. Venga. Chau, chau. Chau.